Hey, aquí vamos a continuar con la tercera parte que en esta parte solo vamos a vencer al enemigo jefe, si al enemigo jefe de la zona, a correr, brinco, 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 aquí nunca hagan el doble brinco porque les va a quitar tiempo y los van a matar, o les quitan un quejo, brinco, brinco, brinco. Brinco, 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 wow, siempre yo dije, le brinco otra vez, no, trágate esto maldito barco con ojos, vamos a correrle. 아니, ya, ya, ya. Go, 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 go. no se va a dejar ah no se va a dejar ah no ay 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 doble attack doble kill ay dame la manzanita no creo que se fue go go ay oh esa se me dio como te atreves doble asi asi duraste asi sep game yes over here al infinito y mas allá y aqui termina esta parte de jefe adios ojale les haya gustado las tres primeras partes que son esta esta y esta y me vamos a cagar con este para que me de un quesito no me vas a dar que son maldita a veces haya gustado este mundo de los piratas el siguiente va a ser este de egipto si de egipto que son tres niveles aqui vamos a salvar al perro en el segundo nivel en el segundo nivel igual ganamos la llave para rescatarlo aqui vamos a hacerlas son cuatro niveles y el cuarto es muy chido ya lo jugue este es el jefe mas divertido y dificil que he jugado creo que en el segundo nivel es donde rescatamos al viejito creo en el primero nomas nos estan mostrando las cosas basicas del futuro y ya en el segundo nivel creo que lo salvamos ahora si bueno entonces me despido aqui en esta puerta aqui en la puerta que vamos a hacer en la siguiente parte ok ojale les haya gustado y nos vemos vamos 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 vamos